Ay, yo la vi, yo la vi Ay Si, es como saltando ya Si Mira, mira A ver, perdón Ojo, ojo Hola hermanos salvajes amantes de la aventura de la pesca, ¿cómo están? Hoy estamos desde el maravilloso río Guayaveo Vamos a subir hoy al raudal de Guayaveo y vamos a estar pescando Acompáñenos en esta aventura A buscar las grandes payaras En las mejores pagres que tenemos acá Vean este letrero señores Recordemos que la pesca masiva E indiscriminada Agota el recurso que es exclusivamente Atractivo Y que se puede acabar Don Norbey, ¿qué nos iba a comentar? Muy buenos días muchachos Bienvenido acá al raudal de Guayaveo Muchas gracias Mi nombre es Norbey Méndez Soy presidente de la Corporación Corpesca Río Guayaveo La cual nació con el fin de preservar y conservar aquí El estuario del raudal y toda la cuenca del río Si Ya que vemos que Para los lados de San José de Guayaveo Si hay Digamos personas que están En sus asociaciones de pesca Pero no creo Que pues están explotando mucho ese recurso Nace la corporación Para que nosotros Los de las comunidades de acá Del raudal Y todo el sector desde aquí hasta la Macarena Todos los que Los campesinos Si que hemos luchado Y hemos vivido el conflicto armado Y que ahora estamos apostando Por un nuevo país Si el país De no violencia Entonces la idea de nosotros Es que Colombia entero Se de cuenta que nosotros Aquí cambiamos el modo de pensar El modo de vivir Y ahora Queremos conservar esto Para nuestro futuro Si Están nuestros hijos Si Que están creciendo en este momento Los hijos de todos Los campesinos Que 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 están Alrededor del río Guayaveo Y el Meta Porque Acá tenemos el Meta Y el Guaviare Cubriendo el Guayaveo Entonces para que Estas familias Se concienticen más Cada día de cuidar Y preservar El estuario del río Si Nosotros estamos manejando ahorita La talla de los peces Si Que es importante Que las personas Vengan, capturen Y suelten Si De pronto no quiere decir Que no lleven Lleven en una cantidad mínima Si Una cantidad Donde ellos puedan Alimentar O llevarles un Un presente a la familia Digamos de Villavicencio De Granada A todos los sectores Porque hay gente Que ha llegado hasta el Tolima En muchas partes del país Del Quindío Del Valle Pero entonces Que sea mínimo Resulta que es que A nosotros Hemos dado estas informaciones Del Raudal Pero se nos ha convertido Esto en un Sancocho O paseo de olla Las personas Del exterior Quieren venir acá Al Raudal Si Con la familia Están muy bien Bienvenidos Pero traen cabas Cantidades de cabas Traen el hielo Traen la comida Traen todo Y en este momento No le están aportando nada A esta comunidad ¿Cuál es la idea? Nosotros acá en este momento Le estamos brindando Un servicio de alimentación De hospedaje Si no es hospedaje de acá Es hospedaje de camping Si Le estamos brindando Las hidrataciones Y todos los servicios Que ellos necesitan Pero resulta que las personas Maninterpretan eso Y llegan acá Si Con sus camionetas Con sus voladoras Con su todo Y No están dejando ninguna ganancia En estas comunidades Entonces la idea es Que si van a venir acá A estas comunidades Es para que Nos colaboren también Si En el turismo Si Nosotros en este momento Estamos legalmente constituidos Yo le muestro si Los documentos Si Tenemos todo lo que son Los documentos de la corporación Tiene los estatutos Si Tenemos nuestros Uniformes Nuestras canovas Pues están Están condicionadas Para manejar En la pesca Cuando nosotros Le prestamos el servicio Manejamos Si no de 3 a 4 personas Máximo Por seguridad Del pescador Porque ahí estamos manejando Tipos de rapalas Donde las personas Pueden tener accidentes Si Y hablando de los accidentes También manejamos El seguro De alto riesgo Donde la persona En caso de que nos sufra De un accidente acá Entonces la podemos Trasladar al sitio Más cercano Para brindarles El servicio De salud Lo otro Es importantísimo Que las personas Cuando lleguen a esta comunidad Se informen Ocho días antes ¿Por qué? Porque nosotros Necesitamos saber Quienes vienen Cuantos vienen A que vienen Si Y para brindarles También Hacerles el registro Para poderles conseguir Un día antes El seguro de vida Es lo más importante Para nosotros Las personas Que llegan acá Nosotros pedimos Un aporte Que nos han hecho Ver a nosotros ese aporte Como si fuéramos personas Que le estamos cobrando Digamos Un Trataron de decirnos Que al principio Que nosotros estábamos Como extorsionando Las personas Cuando la corporación No era muy conocida Ahora Pues nos ha tocado Ir a las instituciones A la alcaldía A la gobernación Con Eider Nos ha tocado Hablar con la Marina También de que nosotros No somos personas Que estamos extorsionando A nadie Estamos prestando Un servicio comunitario Que somos 41 personas Que estamos En los estatutos De la corporación Brindando un servicio Y cuidando Y preservando El sitio Acá del raudal Del Guayabero O sea que nosotros Lo que estamos haciendo Es cambiando la violencia Que se vivió Durante muchos años Acá en este raudal Por algo bueno Por un turismo sano Si y comunitario Entonces Las personas cuando llegan Se le hacemos un registro Normal en un cuaderno Si que este cuaderno Pues empezamos con un cuaderno Más adelante Pues vamos a tener un folder Pero ya tenemos Ya los libros De la corporación En este momento Que hace la persona Se registra con su nombre Si Con su número de cédula Y con su teléfono Con que fin Con el fin de que Esa persona Al encontrarla Con una manilla Que tiene el nombre De la corporación Con mi número de teléfono Si Quiere decir que ellos Si entraron acá Con nosotros Y le dimos Las instrucciones De cómo se deben de portar En el raudal Si Porque encontramos Muchas personas Que vienen de diferentes sitios Que no hacen caso A la corporación Que no les importa nada Si Que nosotros Las comunidades Queremos conservar ese sitio Y se entran Y se salen como ellos quieren Nosotros Como comunidad Lo único que hacemos Es llamarlos Darles a conocer Que ya estamos Estamos Empezando a conservar el sitio Pero Ellos pasan Y suben Porque nosotros No somos dueños Del río Eso si hago claro yo Los dueños del río Somos todos los colombianos Que la comunidad En el raudal Y todas las comunidades Que queremos Tenemos la carpa Puerto Nuevo Nueva Coloma Cachicamo Y todos los que se quieren unir A esta corporación Si Y de ayudarnos Esas personas Van a empezar a manejar De que las personas No vengan A llevarse el pescado discriminadamente A explotar el río Si A echarle basura acá A hacer quemas Indiscriminadas Cosas que Tenemos nosotros Que empezar a pensar En un futuro de los hijos Si Entonces hago Digamos ese Esa Digamos ese llamado De que los amigos Que me conocen Acá en el río Guayabero Se unan a nosotros A la corporación Nos den la mano Para que entre más Personas de nosotros Los campesinos De acá del raudal del Guayabero Nos unamos Pues más vamos a conservar Este estuario Que es lo importante O sea Por eso nace la corporación Esta corporación Tiene En los estatutos Y todo Tiene una Digamos La De 50 años Si Son 50 años Que quedó conformada acá Para seguir trabajando Con esta corporación Tienen harto O sea que Si en 50 años Yo sé que no va a estar acá En esta tierra Pero de pronto voy a dejar un legado O una historia Para que las personas Que quieran conservar el Guayabero Sigan Sí De todas maneras Yo les agradezco a ustedes Por Digamos por este detalle Porque yo he hecho Otros Otros Digamos hemos tenido la oportunidad De hablar con otros muchachos Youtubers Pero no hemos tenido la oportunidad De hablar tan claramente Y por haber hablado con ellos Así Se me vino un problemita Encima Que fue Las personas de Sancocho de Oya Que querían llegar acá Que es que ya estamos acá Que es que vamos a meternos al Raudal Que es que vamos No Y de pronto nosotros Porque ya están acá Le hicimos como el Bueno Hágale Pero Ya internamente Nos dimos cuenta Que es un problema Que nos está creando nosotros acá Entonces vamos a empezar a parar Que el que venga acá es A pescar sanamente Que venga A Digamos A verdaderamente Colaborarnos Económicamente Que compren los servicios del Raudal Los servicios Que nosotros pobremente Le podemos brindar Que no tenemos Todo para brindarles Como reyes Cierto Pero hombre Se les brinda Se les acomoda Si me entiende Y que más adelante Alguna institución Que nos vea Que sepa Que nosotros Ya estamos legalmente construidos Y nos quieran colaborar En proyectos En informaciones O O aprovechamiento De cosas que nosotros necesitamos Si Que nos hacen falta Claro Materiales Que vea Que nos hacen falta En camping Pues hombre Aquí tenemos las puertas abiertas Para que venga y nos colaboren En el Raudal del Guayabero Ustedes muchachos Yo les agradezco a ustedes Me despido De 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 este canal Es que es muy importante Para nosotros Es comunidades Que como le digo No tenemos la forma De manejar todavía el internet Por eso modo Y Pues Por acá lo esperamos Con las manos abiertas Lo importante es que ustedes Los que estén interesados En venir a esta zona Pues se informen mejor con nosotros Ahí les vamos a dar El número de teléfono Tengan paciencia O si les digo Tengan paciencia Porque la señal es mala Vuelvo y les digo De pronto Cuando nosotros salimos A sitios donde miramos el WhatsApp Entonces lo importante Es que digan Quienes son De donde son Cuantos son Si Y tengan paciencia Por el WhatsApp Para que nosotros Les podamos devolver la llamada Y empezar a organizar Digamos la avenida Algunos que estén interesados Listo Bueno muchachos Ya vieron Ya les voy a dejar Los datos Ahí abajo Números Y todo Para cuando quieran venir Hablan ahí con Don Norbey En caso de que no pueda la señal Pues les dejan un mensaje de textos Ellos lo comunican Y ahí van cuadrando No se preocupen Que la señal es mala Pero insistan Que siempre van a estar ahí Atentos Para atenderlos a ustedes No es más muchachos Vamos a ver Como nos va en esta aventura Y acompáñennos En este nuevo video Bueno Aquí Jorge Luis está poniendo un guindo con unicuro y acá acabo de agarrar la otra carnada, carnadas vivas son efectivas bueno muchachos ahí el tocayo está intentando coger ni curos o arencas que parece que están ahí afilando bueno entonces vamos a ver si podemos coger ahorita buenas carnadas para por la noche intentar guindar algo a ver si podemos afilar alguna payara algún bagre lo que salga ustedes saben que la pesca es a la suerte y lo que no salga muchachos entonces vamos a ver cómo nos va carnada super uy cogiste buena carnada oye uy ¿en que las echamos? gracias amor buenas las alcancé a coger bien el aguaje para guindar en la tarde y en la noche ahí está la carnada de no me cago el genio y sí 5 y y y Cogiste mucha carnada Uy como saltan Por ahí debe estar la payara Uy amor, cuícenos grandes La idea era que nos lo agarró No, pero justo lo patié Bueno muchachos, vean Primer pujón, me echélo tocadito Ahora lo voy a limpiar Primer pujón, vean Ahorita Mile está intentando Lograr, pero el celular como que le falló 86-0436 Miren esa belleza del pujón que acabamos de coger Que acaba de coger el tocayo Yo estaba allá intentando desenredar el mío Estaba con el agua al pecho cuando escuché que el tocayo también Estaba cogiendo el de él Estamos todos emocionados intentando grabar Y nadie pudo grabar la pesca Vamos a ver Vamos a ver si quedó grabado Porque Mile estaba agrando en el celular de ella Pero salió que no tenía memoria Entonces vamos a ver si alcanzó a quedar grabado Muéstralo tocadito ahora así de cerca ¿Con qué lo cogió? ¿Con el bocachico? Con un patico filete de bocachico Bueno Póngalo de ladito Está grande Oiga, bien bonito esos pujones Oiga, le tomo una foto Y la caña le hacía Uy, cuidado tocadito Sí Sí, tenga cuidado Bueno muchachos Mientras estábamos acá haciéndolo del almuerzo Hicimos una carne que estamos haciendo como al horno Y en aluminio La estamos envolviendo Se nos quedó la olla del arroz Pero bueno Ya saben que siempre igual Tenemos la solución para todo Vean Arrocito en En una olleta Vean Con madurito Que ya los asamos Ahorita los vamos a pelar Y les voy a mostrar Cómo nos queda el almuerzo Bueno muchachos Vean Ya estuvo el almuercito Recuerdan que les había dicho que era arrocito Carnecita al horno Vean cómo quedó la carnecita Madurito Con maduro Y a pegarle muchachos Vean Mili hoy que nos está cocinando súper rico Y ya estamos Alistando todo Vean Tenemos las dos cañas de nosotros Allá están las otras dos del tocayo Acá pusimos un guindo con tres anzuelos Y estamos armando este Este así como de tres anzuelos Para meterle Bocachicoyo Esos chillones que cogimos ¿Listo? Que como quedó tocayito Poderosa A las cinco de la tarde Marzo Vean Bien Con ganas Tumbe la copa Buena tocayito Son Vean muchachos Vaya dejamos un guindo acá Y ya saben Ahorita saben Eso que se traía Vean Lo hay de a ver Ahí Otro Otro pijón Bien Vean muchachos Segundo pujón Habíamos grabado uno Como en la tarde Pero justo Tuvimos problemas de memoria El problema de almacenamiento de memoria Y no nos quedó grabado Por eso Súper efectiva Esa tripa de pollo Uy vean ya Lo que estaba pegado Un gordecito Vean ya Saberá para que se fuera Con tripa de pollo Muchachos Ya iniciando el segundo día Ahorita vamos a subir a revisar unos guindos Que damos anoche Se me olvidó mostrarles Porque no tenía linterna Y nos subimos de afán Y también les voy a mostrar Un truco que me enseñó Porque acá hay mucho pescado de escama Como cachama Yamú Caribe Que cuando muerden los anzuelos Se llevan los 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 que Se cortan el sedal Y se lo llevan Entonces Ellos me enseñaron un truco Para hacer un líder Con el mismo sedal Este sedal es de 60 libros Entonces miren Dejamos una línea larga acá Y hacemos una oreja Que volvemos a meter Por el ojo del anzuelo Vean Y esta la dejamos Igual de larga Como queremos que quede El líder O la protección Que queremos Que quede En nuestro sedal Y empezamos a enrollarlo Vean Enrollarlo Vamos enrollando Vamos enrollando Vean Vean Tiene que ir quedando así Muchachos Y ya cuando vean Que esté así Más o menos Vean Que les Que les de buena Resistencia Le trancan acá Con un nudo Y acá abajo Y acá abajo Con otro Vean muchachos Y ahí queda como el líder Que hoy nos enseñaron Y que espero Les sirva a ustedes También Listo muchachos Vean Ya le metimos La tripa de pollo Que fue lo que nos recomendaron Acá Y acá vamos a Acá mismo vamos a lanzarla Acá fue donde nos pegó El pujón anoche Miren Ahí está ahí lindo Y acá fue donde Lo sacamos hacia allá Vamos a ver Bueno muchachos Vean Ya vamos a ver El tocadito Nos hizo Vean Hueito cocinado Con patacón Vamos a aprovechar El arroz Que nos quedó ayer Haciendo platos Vean Y a darle al desayuno Hueito cocinado Con pancito El cafecito Que no nos puede faltar Con agua panela Y a darle Muchachos A iniciarla Con toda Esperen a ver El almuerzo Que vamos a hacer Ahorita A veces Va a estar Bien bueno Vean muchachos Ya cayó Ya cayó el primero De la noche Un baboso Lo cogieron Con el bocachico Bien Con los bocachicos Que cogimos Ayer Están rayados Vean Muy buena Carnada Y vamos a ir A revisar Que más hay Muchachos Vean Como nos amaneció Nos está Coyendo un poco La tarde Pero es porque Allá está El amarillo Guardado Póngale la firma Periera Vean muchachos De allá Al tocayo Parece que Acaba de coger Un pujón Vean Él se había subido Está bueno Ahí está Ok Le volví para acá Si Ah pues No mamá No mamá No mamá Como lo carno La trompeta Ah vean muchachos Se lo carna por la trompa Yo siempre lo carno Por el lomo Y vean Él se lo mete En la Bien en la Etica Si viene en la Etica Bueno Ah Si Genial Ah todavía Está vivo Ah también Es un ventaja Para uno Quedado carna Claro Porque así Economiza más carna Buena Mira No necesitas carnaizas. No necesitas carnaizas. No necesitas carnaizas. No necesitas carnaizas. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Veanla, ahí está muchachos. Veanla, veanla. Y una, y una para adentro. Uy, qué belleza. Veanla muchachos. ¿Cómo la ven? Veanla. Ya cayó la primera del día. Una payara. Señora payara. Uy, está muy gorda esa vaina. Uy, yo nunca las había visto tan gordas esas payaras. Vean esa payarota muchachos. Ah, buena. ¿Cómo? Con los dientes. Eos señores dientes, veanla. Vamos a ver qué más hay arriba. Uy, ojo, se baja de ronda. Ojo, 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 se va. Está, espero que... Ahorita acá y se brinca muchachos. Ahorita acá y se nos baja de raca. Casi. Casi, pero no, es lo bueno. Uy, bien. Bendito es al señor ya primera. Vean, un baboso y una payara muchachos. Esa morina. Esa morina. Venga, échelos para acá. No, vean ese anzuelo como quedó muchachos. Enderezadito, vean. Voy a hacer un amarillo. Ah, joder, madre, abuela. Claro, fue un tallo duro. Abrí o de una? Abrí o de una. Caminitas, carnal. Sí. Así es que son buenas. Claro. Vean, muchachos. Nada más la cola es como mi cuarta, vean. Vean. Vean el ancho. La señora payara. Muchachos. Estas fueron las capturas. La payara y el baboso. Vean. Respetando tallas. Y qué les iba a decir. El baboso pues no se los alcanzamos a mostrar porque fue día fan en la mañana que vimos el agua de Chafateo y fuimos a cogerlo de una. Y pues bueno. Más bien ahora más tarde vamos a revisar y si algo les mostramos otro poco más de lo que podamos coger muchachos. Vamos a ver lo que había comido. Dos bocachicos. Dos bocachicos. Bueno, escucha. Los mordisquitos. Cierto que sí. O sea, esta cena es la de las dos de hoy de la mañana. Esa fue lo que desayunó. Estoy muy contento porque ese río es muy maravilloso. Tiene muchos lugares bacanos. Quiero aprovechar para enviarle un saludo a Don Elkin. Gracias por habernos prestado la atarraya y eso para la carnada fue lo mejor que pudimos haber traído. Y la caña y esos señores que nos hizo el favor de prestarnos. Gracias Don Elkin. También quiero mandarle un saludo a Don Álvaro. A Don Álvaro allá de Don Huila. Quiero invitarlo por acá a Don Álvaro para que venga y conozcamos a Don Eider que me dejó esperándolo. A la gente de Huila. Un saludo muy fuerte que siempre nos han atendido muy bien. A toda la gente de Hermanos Salvajes. A toda la gente de los grupos de pesca. Muchachos, saludos. Y quiero pedirles que por favor nos ayuden a compartir este video para poder alcanzar más gente. Y que nos puedan ver desde otros lugares. Gracias por ayudarnos con eso muchachos. Vamos a ver cómo nos va. Vean muchachos. Ya está. Acabamos de llegar. Nosotros estamos allá abajo. Vean. Allá abajo donde se ven esas personitas. Allá estamos nosotros. Y estábamos allá arriba guindando. Y vean el tocayo donde está pescando. Veanlo. Y mientras nosotros subimos. ¿Se acuerdan que cuando yo iba subiendo en el tocayo estaba acá y les mostré que allá estaba comiendo un pujón? En lo que fuimos y volvimos. Vean ya la pesca que ha hecho. Vean ese nicurote. Una capaceta. Vean. Vean muchachos. Capaceta. Vean ese pujón como está ahí grande. Esto pesa harto. Vean. Para que los vean. ¿Pesca? Pesca, pesca muchachos, pesca. ¿Nicuro? Ah, pero bueno. Vale la pena. Vean muchachos. Pujón. Planquillo. Y allá va el tocayo con el nicuro, creo. ¿Sí o no, nicuro? Sí, buena. Ahí está afilando bueno acá el pescado, muchachos. Y yo puse esta varita acá guindada con un pedazo de pechuga, a ver, mientras a ver que no sale. Y vean los pescados, ¿sabes? ¿Cómo ven esta capaceta? Ustos, son muchos nicurotes. Levántelo. Vean ese nicurote, muchachos. Son grandes los nicuros por acá, vean. Ya van dos nicuros, van tres pujones, la capaceta. Yo creo que en vez de almuerzo vamos a prepararnos un pujón. Vamos a fritarnos un pujón a ver qué tal está, muchachos. Acompáñennos al almuerzo. Vean, muchachos, parece que ya pegó algo, porque ahorita vean la vara, como se dola, vean la vara, vean la vara, como timbronea. Debe ser, sí, ahí hay algo, a ver qué es. Como un nicurito. Ahí sí. Ah, sí. Un nicuro, pero bien entre las hojas, vean. Vean, está escondido. Veanlo, muchachos. Otro nicuro más. Pues empezó a salir buen nicuro, tocayo. Bueno, vean, muchachos. Milenos está haciendo el almuerzo. Y vean cómo no lo está haciendo. El bagre lo fileteó así en rodajas, en medallones, vean. Vamos a comer hoy medallón de pujón. Y los vamos a fritar. La cola. Ah, vean, ya había salido la cola. Muestra la llenada. Uf. Se ve bien. Bueno. Ya ahorita que esté el almuerzo se los voy a mostrar todo para no ir los antojando de a poquitos, muchachos. Vean, a mí le voy a echar. ¿Recuerdan que nada más trajimos la olleta? Vean. ¿Cómo ven esa delicia, muchachos? Si les está gustando, ayúdenos a compartirlo. Bueno, muchachos, vean. Quiero aprovechar y enviarle un saludo a don Edgar Buendía. Que me enseñó que todo el pescado se aprovecha hasta la cabeza. No hay que desperdiciarlo nada, vean. La partimos a la mitad y lo vamos a partir. Y lo vamos a fritar, que digo. Recuerden seguir a Edgar Buendía en YouTube, muchachos. Ahí síganlo, suscríbanse en el canal de él. Él tiene buenos videos y él es más que todo pesca en el mar, muchachos. Y acá en el mar colombiano, que es algo que tenemos que sentirnos orgullosos. También quiero aprovechar para enviarle un saludo fuerte a los reyes de la pesca, muchachos. Recuerden también seguir a los reyes de la pesca. Ellos hacen buena pesca con arpón, buena pesca sub. Y son pelados muy conscientes, hacen pescas muy buenas. Capturas de buenas tallas. Los invito a que los sigan. Y yo creo que el próximo video va a ser con ellos haciendo una pesca y acampando por los ríos de Colombia, muchachos. Bueno, muchachos, ya. Muy contento, muy feliz. Miren cómo quedó el almuerzo de hoy. Pujón frito con platanito. Vean. Vean esa delicia. Y bueno, ya estamos empezando a recoger. Ya nos vamos a ir. Les mostraría las capturas, pero creo que no se puede. Ah, sí. Mira. Mirenlas ahí. Y ahorita que levantemos bien. Vean. Veanlas. Pujones. Gata. La payara está ya colgada, se está desangrando. Y a darle, muchachos. Bueno, hermanos de la payara. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Espero que el próximo video que vengamos acá sea un paso ahora que viene a buscar a los varios próximos. Entonces, muchachos, no olviden compartirlo. Y ya saben, Wild Pro es, muchachos. Y ya saben,